Excel facilita nuestro trabajo ofreciéndonos una gran variedad de formatos predeterminados ya que sin ellos el dar cierto estilo a nuestra información nos llevaría mucho tiempo en cambio con todos estos formatos preestablecidos podemos estilizar nuestros reportes con uno, dos o tres clics los formatos predeterminados pueden ser insertar imágenes prediseñadas, insertar gráficos en fin hay una gran cantidad de formatos de los cuales nosotros nos podemos apoyar para minimizar el tiempo a la hora de estilizar nuestros reportes vamos al ejemplo, en este momento tenemos seleccionada lo que es la pestaña inicio y nos vamos a dirigir a lo que es el grupo estilos aquí vamos a presionar en dar formato como tabla y observen en el menú contextual que tenemos una gran cantidad de estilos que le podemos dar a nuestras tablas vamos a seleccionar el primer listado vamos a seleccionar toda la información vamos a dar clic nuevamente sobre el botón dar formato como tabla y aquí vamos a seleccionar uno entre todos los que tenemos acá hagamos una selección al azar y nos aparece este pequeño cuadro de diálogo el cual nos muestra el rango de nuestra información donde están los datos de la tabla en la casilla que está marcada dice la tabla tiene encabezados entonces tiene que estar marcada para que de una sola vez lo que es el encabezado me lo, me lo, me le ponga cierto estilo como encabezado vamos a dar aceptar observen el encabezado tiene su propio color y los demás registros tienen un color diferente es por ello que la casilla tiene que ir marcada para que tome el encabezado automáticamente vamos a ajustar la columna porque me la autoajustó muy bien aquí tenemos ya nuestro primer formato en esta tabla y lo hicimos de una forma rápida de una forma práctica de una forma sencilla si esto lo hubiésemos hecho de una forma personalizada por nuestra propia cuenta nos hubiéramos llevado mucho tiempo aquí hay ciertos botones estos botones son de filtro estos filtros nos pueden ayudar a buscar cierta información que únicamente muestre información que nosotros deseamos reflejar en nuestros reportes ok vamos al siguiente listado vamos a seleccionar todo el listado y nuevamente vamos a dar un formato seleccionemos este vamos a aceptar y observen nuestros nuestros reportes se miran de una forma muy profesional ok vamos al siguiente dar formato como tabla seleccionemos este aceptar ok esta es la forma en que nosotros nos podemos ayudar de todas las herramientas que nos ofrece Excel de todos estos formatos preestablecidos con esto ahorramos tiempo a la hora de ponerle cierto matiz a nuestra información que se mire muy profesional la información así es mucho más fácil de analizar es agradable a la vista en fin con esto nosotros podemos estilizar nuestros reportes de una forma práctica y sencilla de una forma práctica 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 de una forma práctica